Tequila Pasador No hay luz para siempre En los mares Que atorpará La tristeza Tenderás los días del sol Y noches de guia Y el fulgor De las Estrellas y raturas Y obtendré La tempestad las tinieblas y andaré sin rumbo sin rumbo sin rumbo no me guardes rencor aunque ya no me quieras ni me digas adiós aunque ella nunca vuelva no hay castigo más amargo que lo hizo y dolor y que sea más grande que la muerte ya con ir y te destrozaste mi cariño y yo y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Salucita!